Yo soy dominicana y no lo niego, pero la mayoría de los dominicanos tienen mala fe, tienen mal vivir. Eso es la vergüenza, que personas de otros países más lejos que nosotros, o sea, más lejos que nosotros, porque los haitianos, o sea, Haití y República Dominicana son vecinos hermanos. Esa es la vergüenza, que otras personas de otros países, o sea, más lejos, le tendrán una mano amiga y nosotros tan cerca, lo queremos un día. Y nunca, nunca, el dominicano va a trabajar más que el haitiano. El haitiano trabaja mil veces más que nosotros, los dominicanos. Y si ellos vienen a este país, es para ellos echar a su familia hacia adelante, ¿entiendes? Porque nadie quiere tener este país, o sea, nadie que se va para otro país quiere quedar sin ese otro país. Solamente va por un porvenir. Ustedes son los que son unos esgotistas y envidiosos y racistas. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a su canal Equifull. Señores, el día de hoy traemos informaciones de último minuto. Así que vayan preparándose, porque las informaciones del día de hoy vienen potente. Brujos haitianos practican rituales ante el río masacre. Antes de empezar con todos los detalles acerca de estas informaciones, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos o si seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Durante esta práctica de hechicería, utilizaron un cráneo humano, polvo y sal, y en su momento final enterraron vivo un gallo frente a soldado del ejército dominicano. Alrededor del área donde está en construcción un canal de riego para el trasvase de agua del río masacre, un grupo de haitianos practicó una ceremonia ritual que, según dijeron sus ejecutores, va dirigido contra los militares dominicanos que protegen la frontera. Durante esta práctica de hechicería, utilizaron un cráneo humano, polvo y sal, y en su momento final enterraron vivo a un gallo frente a soldados del ejército dominicano, según informaron ayer medios de comunicaciones haitianas. Según informes, ya son varios los rituales puestos en práctica por grupos que defienden la construcción del canal, una obra causante del conflicto existente entre República Dominicana y Haití. La semana pasada se reportó que en el cementerio viejo del municipio de Ajabón, haitianos practican actos de brujería en horas nocturnas, profanan tumbas, roban objetos dejados a los difuntos, y hasta han atacado a plena luz del día a dominicanos que acuden al Campo Santo a visitar a parientes fallecidos. Esta situación, que se ha encontrado un amplio repudio de la población, se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades municipales. Este caso fue revelado por el alcalde Santiago Riverón, quien afirmó que los haitianos también roban lápidas y otros objetos en el cementerio. El gobierno municipal ha tenido que hacer frente en varias ocasiones a estos actos atribuidos a indocumentados del vecino país. Asimismo, se ha informado de que la alcaldía de Ajabón, buscando la forma de poner freno a este problema, ha realizado inversiones por más de 3 millones de pesos, específicamente mediante la ampliación y una verja en el Campo Santo. Aunque todavía no se ha ejecutado en su totalidad, el proyecto sigue en marcha. Cuando esté en su final, será reguardado con alambres de trinchera y electrificación para evitar que los indocumentados penetren a ese espacio. También, según dijo Riverón, al final de los trabajos de remodelación, habrá disponible un sistema para que los municipios puedan tener acceso al cementerio a través de una tarjeta automatizada. Por otro lado, traemos un video donde se puede observar a un pastor dominicano hablando acerca del tema y acerca de la brujería que están haciendo los haitianos a la República Dominicana. Todo lo quieren coger a broma. El dominicano todo para ellos es como una chercha, una risa. Hay algo que se está moviendo fuertemente con el tema de Haití y República Dominicana. Salieron de que quieren prohibir que los haitianos tomen el transporte público allá en República Dominicana. Ahora bien, todos los que vivimos fuera del país entendemos que para estar quizá hay algunos que están ilegales, pero los que tienen esos documentos entienden que tienen acceso a ese país para trabajar, para moverse libremente en el territorio donde está. ¿Qué les quiero dejar dicho con esto? Todo no es broma. Esto no se trata de un conflicto de que tú vas a decir ahora, bueno, yo tengo que aceptar esta ley o pongo esta propuesta y tienen que aceptarla de que nadie se suba el que tenga esa nacionalidad haitiana en un transporte público. La pregunta es, ¿y si tienen los papeles de allá? ¿Saben los dominicanos? O mejor dicho, los haitianos que tienen papeles dominicanos. ¿Ya son dominicanos? O sea, el color ahora te va a prohibir de que tú te subas en un bus, de que tú te subas en un carro público. Están provocando, Dios es un Dios misericordioso, todo no es broma. Todo no es broma. Ahora tú ves a la gente, ay, que yo estoy esperando que a Viñadell diera orden. Joder, diablo. Joder, Satanás. Todo no es broma. Todo no es broma. Si la mayoría de esa gente tienen al diablo, el Señor lo reprenda. Si la mayoría de esa gente se la dan y que son brujos, nosotros no entremos en provocación, que si ellos son brujos, uno tiene a Dios. Y lo que le va a ir mal es a ellos. Ellos pueden inventar con su brujería y le va a ir mal. Pueden inventar con usted, le va a ir mal. Entonces, dejen su chelcha, dejen su... ¿Y qué es esto? ¿Y qué vamos a hacer esto? Usted no va a hacer nada. Muchos bocones. Dejemos que Dios sea el que actúe. Dice la Biblia, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ese asunto, y que no, que lo transporte, que no, que suelten eso. Suelten eso. Suelten eso. Si esa persona tan legal en el país, dejen esa gente, tranquilo. No, que no van a hacer esto, que van a hacer los otros, que van... No van a hacer nada. No, que no van a tirar esto. No van a hacer nada. No van a hacer nada. En el nombre de Jesús no van a hacer nada. Y que esto se arregle lo más rápido posible. Y dejen su juego, que con todo no se bromean. Entonces, ustedes los haitianos, agarran la bandera de República Dominicana, la llevan a un cementerio, de que pase brujería. Ustedes se les olvidó que República Dominicana es un país bendecido. Se les olvidó que República Dominicana es el único país que en su escudo nacional tiene la Biblia. Dios, Patria y Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. no quiero armar un conflicto con esto ni que se sientan mal de pronto algunos dominicanos como algunos haitianos. Pero como dominicano me voy a expresar como hombre de Dios. Esos brujitos de allá de Haití, esas brujitas de Haití, no hay miedo. República Dominicana está llena de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Nosotros no le tenemos miedo al diablo ni a los demonios. Nosotros sabemos quién es Dios. No inventen, no inventen con República Dominicana. Es un país que Dios miró con agrado orando por misericordia con Haití. Oramos por esta nación. Declaramos protección sobre cada haitiano inocente. Para ustedes, los brujitos, los que les gusta de que trabajan con el gurú. si no se arrepienten, van a saber quién es el Dios que servimos en República Dominicana. yo vengo de descendencia haitiana, pero no comparto su cultura. mi abuelo era haitiano. Tengo tíos haitianos, pero ahí se pasaron. Yo nací en República Dominicana y vuelvo y lo digo, el único país, el único país. yo hablando de Estados Unidos porque también estoy viendo la bandera de allá. Yo estoy hablando de mi país, República Dominicana. Y me duele haciendo este video de mí. ¿Ustedes creen que uno no va a caer ni que podría? ¿Ustedes creen que uno no va a caer? ¿Quién le dijo a ustedes eso? ¿Quién le dijo eso a ustedes? Pueden invocar a los que ustedes invoquen? Si ustedes tienen el Moodoo, tienen a los Petrode y tienen a los Changó, nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro lado. Cuando yo vi esto, dije, se pasa que cortara la cabeza a los profetas de Barba y no reprenda al diablo en el nombre de Jesús. ¿Qué dolor? Oramos y que Dios traiga paz sobre las naciones. Porque el gente que me venga diciendo lo contrario y que no escucha lo que tiene que no acepto cuentos de nadie, se metieron con mi país. Hasta el momento esta han sido todas las informaciones acerca de estas noticias, así que antes de que te vayas, es importante que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. También es importante que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!